Vamos a cantar una canción de un cantador uruguayo que me gusta mucho que es Eduardo Mateo y que se llama Y hoy te vi Cuando las noches largas, una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres Cuando la puerta triste llama la tarde fría Quiere tu noche tibia Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Cuando caminas lento Bajo la lluvia fría Cuando las luces pisan Sufres, te mueres Cuando se acaba el sueño Que te amé de este día Cuando tú miras Cuando tú miras Sufres, te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi Otra vez Aquí Gracias 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 Gracias.